¿Qué? ¿A dónde voy? ¿Qué? ¿A dónde quiera que me quieran como soy? A dar de vueltas si es preciso el mundo Sin permitir que nadie dirige el rumbo Quiero amanecer en unos brazos que me puedan comprender Ya estoy cansado de amoldar mi vida Porque un par de tontos en la obesidad ¿Qué? ¿A dónde quiera que me quieran voy? A donde quiera Y con cualquiera que me quiera voy Y con cualquiera Con la primera que me tome de la mano Y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera A donde quiera Voy No, no pienso transigir Me importa poco lo que piensen ya de mí Si al fin y al cabo Es mi vida la que vivo Y mis fracasos o mis triunfos Son muy míos A donde quiera A donde quiera Que me quieran voy A donde quiera Y con cualquiera Que me quiera voy Y con cualquiera Con la primera que me tome de la mano Y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera A donde quiera Y no Y no ¡Gracias!